Enojado, mirando al piso. Juli, ¿cómo es el vínculo? Héctor lo quiera, Fernando no... No le queda otra. Claro, no hay alternativas, o sea, se tiene que entregar. Es lo que hay. Pero ¿fue así rápido el amor o costó un poco...? No, no, fue rápido. Fue rápido. Mi papá tampoco, viste, como que todo... Cinco hijas, imagínate que ya... Ya está entregado, claro. Ya más o menos. Llévensela. Llévensela, claro. Que alguien se la lleve, ya no la soporto más. Juli, unas hermanas famosas. Cinco segundos. Las chicas superpoderosas. No son hermanas, pero... No, llévensela, tienes razón, eh. Llévensela, llévensela, por el amor de Dios. ¡Ay, qué suspenso, González! Y vos, televidente, estás mordiéndote las uñas pensando si las chicas superpoderosas aparecen en el panel o no. Argentinos, coinciden. ¿Le va a aparecer? Héctor, ¿cómo te va? Qué difícil, eh. Qué difícil ser padre de Julieta. ¡No! Ya lo crees. Vamos, Héctor, te tengo fe. Vamos, un solo error. Necesitamos buenas respuestas. Unas hermanas famosas. Cinco. Va a venir un sonido. Divino. Segundo error. González, empiecen a debatir. Unas hermanas famosas. Famosas. Escudero. ¡Ay! Ahí la tenés a él y la viste que decís, eh, no sé si y de repente... La vida en París. Callate vos, las chicas superpoderosas. Argentinos, ¿coinciden? ¡Sí! Queda una. Fernando se quede en la familia o esta noche duerme afuera. Fer, unas hermanas famosas. Otras hermanas. Tuviste una vuelta entera para pensar, Fernando. Sí. Cinco segundos. La García. Tarde, tarde. Sí, qué sé yo. Estaba jugado. ¿Qué la García dijo? Yo conozco una García. No, son tal para cual, chicos. Una hermosa pareja hacen. Osvaldo. Hermana.